Recuerdo Recuerdo el tiempo que solíamos quedar a ir, un viejo refugio de cualquier lugar. Hablando de motos, de chicas y de brocatrol, pasaban los días sin salir de ahí. Sentarse en el suelo, la guitarra junto al fuego, cantábamos cosas que me hacen reír. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Pasamos el tiempo sin perder ni un momento, si uno seguía, otro estaba ahí. Hablamos y dejamos una canción, la sirena de la policía. Hablamos y dejamos una canción, la sirena de la policía. Gritar en la calle sin oír que nos envían, tan perros y con esas tías. Hablamos y dejamos una canción, la sirena de la policía. Hablamos y dejamos una canción, la sirena de la policía. Hablamos y dejamos una canción, la sirena de la policía. Hablamos y dejamos una canción, la sirena de la policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!